Acá y Allá Estudios Si no se dedicara a la música, ¿qué sería hoy en día? Un hombre, un taxista Sí, mi mamá estaba por eso Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos con su compa voz Recuerden que este es un podcast original de Calla Estudios Y es el mejor podcast del mundo según mi madre bella, chula, preciosa Amigos, tenemos un gran invitado porque ustedes lo pidieron Este vato que sabe de lo que es ser viral, este vato sabe lo que es ser viral Y quiero agradecer a toda la raza de Estados Unidos, California en especial Que nos sintoniza, que nos ve, quiero saludarlos A toda la raza que está chambeando en el campo En la construcción de arboleros, de pintores, de lavaplas A toda esa raza, sígale echando chingazos Vinieron a Estados Unidos a recoger verdes Y hay que hacer verdes Quiero presentarles a mi amigo Víctor Cibrián ¿Qué dice viejón? ¿Ya recogiste dólares tú? Algo que otro Gracias, se vio Amigos, pues sean bienvenidos a un podcast más De Acá Entrenos con su compa vos Acá Entrenos con el los ¿Qué dice compa? No, pues aquí viejito Aquí andamos el chingazo con todos Dando la ata, aquí andamos va No, pues para mí un honor, güey, la neta Mi viejito, el honor es mío ¿De quién será el honor, güey? No, pues para mí, güey No, no, no Es mutuo, güey Es mutuo ¿Qué onda, güey? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la fama? Viejito, pues la neta Viene a toda madre, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Es algo a lo que, bueno, yo en lo personal todavía no me termino de acostumbrar Ajá A gran cambio que trajo a mi vida todo este rollo Pero le puedo decir que, bien Gracias a Dios, bien A chingazo Qué bueno, güey Porque ya ves que dices No me puedo acostumbrar En el tema, por decir, de las fotos, güey De todo, loco, güey Es Hay de todo en el mundo de las fotos, güey La neta más chida ¿Qué? Güey, ahí te estaba contando Que hay mucho, mucho tipo de personas Que te piden fotos, güey Están los que estás acá con tu familia, sí Y las doñas, no, acá Pero porque ya se te arrimó gente Pide fotos Pero hay señoras, güey Que vienen cómodos, ¿no? Que empiezan haciendo más así Sin disimuladas, ¿sabes, güey? Sí, sin disimuladas Hay de todo, güey Pero, o sea, agarra una locura, güey Y Pero es chingado, pero es chingado Sí, la neta está muy bonito que la raza pide fotos Pero a veces tú, por decir, güey Cuando a mí me están pidiendo fotos, güey Me pongo nervioso, güey O sea, y mucha gente dice Ay, qué mamón No, no, no Es que a veces no sé cómo actuar ante eso, pues No sé si te ha pasado Sí, pues es que de repente Es que yo digo que no No es que uno sepa cómo actuar Sino es que también depende mucho de la persona como llegue, ¿no? Ajá No, pero yo, yo Me piden y la neta encantado Pero sí es muy, muy diferente Sí, sí, sí ¿De dónde eres, güey? Yo soy de Tomatlan, Jalisco, güey Tomatlán Es un rancho que ahí está cerca de Puerto Vallarta Oh, ok Es un municipio, pero pues ¿Y qué es ese ahí en Tomatlan, güey? ¿Qué te da? ¿Qué toman ahí más? De los que aprendí Te catelada y tequila Es que es chico, pues Y no hay mucho que hacer, honestamente Yo conozco un rancho de ahí Bueno, no sé si sea municipio Pero Zapata He ido a Zapata ¿No está cerca? No, la neta no No lo sabría decir No lo ubicas Pero yo he ido para allá Para aquello rumbo cerca de Vallarta también Sí, sí, sí No, pero sí Está chico Y te da la vida Cuando fue el éxito este El boom en el radio de un cochinero ¿Qué hacías antes, güey? Yo toda la vida prácticamente Me la dedicaba a la música, viejito Y antes tocaba la letra en una banda Y estaba yo en Sinaloa andudo Yo en Culiacán, Mazatlán Tamaulipas A todos lados andudo tocando, viejito Siempre tengo toda la vida en la música Pero justamente antes de eso Yo estaba de compositor Yo me estaba dedicando ya Llego un momento donde ya dije Este, la banda ya no es lo mío, viejo De aquí no lo voy a hacer Le di un pinche giro a 360 Y me dediqué a la pura composición, viejo Y es lo que andábamos haciendo Componiendo antes de Componiendo relitos Entonces se podría decir que Que si hay trayectoria de Víctor Sibrián Pues yo tengo desde los 12, 13 años Chingar en la música vieja Así ya tiene rato ¿Y ahí en tu familia son de músicos o? Pues mi abuelita, fíjese Muchos me van a decir No, este va a tener mi canto Bueno, uno le hace la lucha, ¿no? Sí, sí, sí Lo que le sale es lo que hay Y se aguanta Es lo que hay No, pues Mi abuelita cantaba en un grupo De viejitas ahí en el libro Ella cantaba en primera y segunda voz Y sí, pues de ahí salió Pero ahorita que dices Uno canta lo que trae Sí, pues lo que sabe Uno pues Y van a ver muchos a los que le guste Y otros a los que no ¿A cuántas reproducciones llegó la rola de esa? Dije Tienes 110 en YouTube 110 millones 5 meses ¿Y en el TikTok? El remix tiene como 21 En el TikTok No, viejo, es un chingo Unos 7, 6.7 meses Me viejo ¿Y qué estabas haciendo, güey? Cuando grabaste ese video, güey Desesperado, viejo Desesperado, machiguí Ese día me acuerdo que Estaba ahí yo componiendo, viejito Pero porque ya La neta, la neta Esa rola salió de que Venga la desesperación ¿De qué voy a hacer, no? Ajá Yo cuando llegué aquí Pues prácticamente no tenía nada, viejo Nada Tiene ya mil bolas en la cuenta Dije con mil bolas ¿Qué voy a hacer a la verga? En la construcción No la voy a hacer a la verga Dije No, no tengo cuerpo Para esa madre, ¿no? Sí, va Y Verga De repente la frustración La desesperación De hacer algo De seguirle echando chingazo Me salí, viejo Y me puse a hacerla ahí Y salí a esa madre Y Y Y por decir, güey Tú la subiste La rola Sí, güey Ahí que estaba como en Fue un grabado con un celular Esa madre Ahí en el teléfono Fue ahí en el En el Patio ahí De mi suena Loco Ahí Me puse a hacerla En una carpa Más rota que la verga Ahí, ¿no? Sí, sí vi la carpa Roja creo que era Era azul Pero No, güey Que a ciertos horas No puedes componer Porque se te metió El sol a la verga En toda la cara Ahí, güey ¿Quién te grabó, güey? Yo solo, güey Traía Unos Compré unos Arritos de luz Ahí en la Ross ¿No entiendes? Y ahí me ponía A hacer lives Y de repente Me puse a grabar La vi para arriba ¿Y quién estaba tocando En ese momento? Yo Tú estás tocando La guitarra El Chimón ¿Y no estaba Nadie contigo? No, estaba solo ¿Neta? Verga, ¿sabes qué? Estaba yo con Efecto Mandela Yo creo Estaba con que Alguien te acompañaba Ahí No, no, no Esa rola Yo subí primero Originalmente Nadie cochinero Solo a guitarra Ahí fue cuando De repente Esa madre Se dejó Y Y ¿Y la subes, güey? Obviamente Pues sí Es esperanzado A que algo funcione Pero Pero jamás pensé Que fuera a pasar Jamás pensé Que fuera a pasar Hombre, viejo Yo cuando vi Esa madre Que se fue Viejito No sabía Ni qué pedazo Dijiste Ya la hice Mi cabeza Me hacía Hacia la verga Dije ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué sigue? Sí, mon Sí, pues Puro para arriba Sí, es algo Bien difícil, güey Siento yo que Que es algo difícil Porque Como dices tú Es nuevo Si quieres eso Pero no sabes Cómo funciona Sí, eres tan nuevo Que no sabes Cómo 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 tomarlo No, viejo Yo hasta ahorita Créeme que todavía Es una cosa De que No me No me Todavía no me hago La idea, ¿me entiendes? Aunque no lo asimila Sé qué está pasando Pero no lo asimilo ¿Me entiendes? Así como cierta gente Lo ve Por decir, güey Antes de que subieras Ese video Nadie lo vio O sea, no se lo enseñaste A nadie No, yo Yo No me gustaba No me gustaba enseñarle A la música A mis compas Porque No, no No lo tomaban en serio ¿Me entiendes? A eso iba, güey No, no Que si fuiste víctima De malos comentarios Ah, cómo no, viejo Macho Para llegar Y hasta ahorita Hasta la fecha Pero es que el detalle Es que nunca Vas a tener contenta La gente No, nunca, güey ¿Me entiendes? Hay mucha gente Que tira Pero somos malos buenos ¿Me entiendes? Sí, viejo Yo para Este Hasta la fecha Viejo Y en aquellos momentos Este Yo prefería No mostrarle Mi música A la gente Mi círculo Porque no la apoyaban ¿Me entiendes? Verga Y uno sabe Que Bueno, ahorita Yo les puedo decir Que un apoyo Machín para los músicos Es Ey Este vato sacó Una rolita Hay que compartirla Viejo Es un botón ¿Me entiendes? No, yo pasé Por Muchito Para 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 Sí Para Y de dónde Nace la inspiración De esa rola Víjito Hasta la fecha No No sabré decirlo ¿Me entiendes? Ese día Ese día Fíjese Guache Que Mi abuelita Acaba de fallecer Tenía poquito De fallecer No Y ese día Me acuerdo Que se paró Un cuervo grande Yo El cuervo Lo llevo Dios machín Conmigo Porque Yo lo asemejo A ella ¿Me entiendes? Ok Cantaba machín Viejo Pero La tensión Este Lo enfocado Que estaba yo En hacer otra cosa No me molestaba ¿Me entiendes? Cantaba la verga Cantaba ¿Me entiendes? Y yo En vez de correrlo Ahí lo dejé Y de repente No sé No sé si Ahora divino O Podemos llamarlo X o Y Cosas Pues La canción se dio Y pegó Y ahorita ¿Y ahorita ¿Cómo te sientes? Viejo Pues la neta Es un 360 La verga Me siento bien Que bueno Y ahorita ¿Qué estás haciendo? Sigue chambeando Porque es muy difícil Es muy difícil Pegar el Vergazo Que pegaste Y Mucha gente Podría subirsele Mucha gente Podría Gastarse todo el dinero Mucha gente Muchas cosas Y la neta Te veo Y te veo tranquilo Te veo concentrado Y con ganas De sacar más éxito Viejo Sí Y ahorita Lo que estoy haciendo Es música 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 Y sacar más rolitas ¿Entiendes? Estamos sacando rolitas Estamos componiendo Estamos grabando Andamos chambeando Andamos un poquito Medio fuera De De las redes Pero otra vez Le vamos a dar El chingazo Vigito Porque yo sé Que al final de cuentas Todo eso pasó Por ti ¿Entiendes? Y quieres hacer más contenido De esa índole Para TikTok Voy a hacer más contenido Variado Así como lo hacía antes ¿Me entiendes? Quiero sacar rolitas Igual así como Como salió Radio Cochinero Ahí fue donde la presentaba ¿Me entiendes? Eso es lo que voy a volver A empezar a hacer Un poquito más Porque siendo honesto Dijón Si quita un poquito De tiempo Si toma un poquito De tiempo Este Todo el cambio ¿Me entiendes? Y pero se me hace Bien curado Que Que dices tú Que has estudiado El fenómeno Que pasó Pero no No das No das No das Que fue lo que pasó No, no, no Hasta la noche No sé ni qué pedo Si estaría bien Pero que la raza Ahí analice La situación Y nos comente De abajo Que nos ayude Que nos ayude A ver cómo O sea Yo Para mí Hacer una rola Es muy normal Pero ellos ¿Qué sintieron Al escuchar esa rola? Porque la adoptaron Esa rola Eso es lo que No me termina No me termina De entrar a la cabeza De eso Pues igual Como dices tú O sea Es destino Y ya te tocaba Si no Si no Si no Si no Si no te hubiera Poder esa rola Que estuvieras Haciendo No Pues lo Lo más seguro Viejo Fumándome un toque Y siguiendo Con 40 rolas ¿Cuál era Tu día a día Ir a guache Yo vivía de rolas Ok ¿Me entiendes? Yo trabajaba en berguiza Hacía un corrido Hacía un chinga Ahorita me piden un corrido Y ya tardo un poquito Más en entregarlo Porque la neta Andamos trabajando ¿Me entiendes? Pero mi día a día Era Me levantaba Vigo Desayunaba Me salía Me ponía A componer Me echaba un toque Son Me ponía a componer Hacía una rola Eso es lo que trataba Hacía una rola por día Llegaba Le entregaba Y a gusto Y ese Ese era tu chamba Ese era mi chamba Pero por la neta A muchos se les facilita Machín Componer un tema A otros no A otros no se les da nada Pero para mi Un tenita por día Se me hacía bien No Si La neta Se te seca el cerebro Yo creo La neta Si De repente De repente No se bloquea Pero Pero el chiste es Y compone románticas También Viejo la neta Si Yo compuse una canción Para el tercer elemento Que se llama Ojitos de miel Esa madre pegó Machín Y que te Que te gustaría A ti Que siguiera pasando En tu carrera artística Tienes que cuidarla Tengo que cuidarla Machín No no Yo estoy muy consciente De eso Hay un compito Ahí Que es el que me da Un chingo El consejo Que me jala las orejas Solo por Por mi compadre Ese Ese cabrón Es el que me Me explica Más o menos Cómo está el rollo Y Si La neta No te desconcentres Estoy seguro De que Si ya hiciste eso una vez Lo puedes volver a hacer otra vez Pues A lo mejor No igual de fuerte La gente está pelada Porque Hasta yo Yo digo O sea Son 110 Milloncitos En 5 días Va a haber gente Que a lo mejor Más grande Que los mete un chingazo Y los asesina Pero Uno Siendo Un amateur Pues Me entiendes Yo empecé Así Fue Muy repentino El chingazo Me entiendes Lloraste La neta La neta Si Para que le voy a echar mentiras No no Que perro En mi rancho No le voy a decir mentiras Yo andaba Con pura troca De Roberto Palazuelos A la verga Me entiendes Es un rancho chico Me entiendes Ahí tienes palanca Tienes conectas A la verga Y te dan chancito O sea Pero no andaba Cagando el palo Cuando llegué aquí Viejo Yo jamás había tenido Una troca Comprada por mi Llegué Y Lo que hice Agarré una Ram Giti Viejo Es una palatón Bueno La neta Esa yo no la tengo Agarré una Ascali De De 21 Perrona Pero Mijito Yo cuando agarré La Ram Giti Llegué con esa troca Me quedé como 15 minutos Llorando La neta Y qué te pasaba Por la mente No Le agradecía mucho A la vida Viejo Le agradecía mucho A mi abuela A la gente Sobre todo Porque al final de cuentas La gente es la que La que te acepta Y la gente es la que te avienta La gente si quiere te pone Pero si quiere también te manda la verga ¿Me entiendes? No pues yo Bien agradecido Con Con la vida Hijo Estaba machijín Y salía del vino Y llegaba Bien batido A la casa Y la Ascali Negra Que está Es tuya esa Está bien perra No está perrita Viejito Y luego me compré Un Hellcat 20 20 20 20 También No hombre Y no es por presunción Viejito Pero Son caros Que yo Eh guache Hay una publicación Que hice en Facebook Dije Algún día voy a tener Una de estas Era una Escalade Hace años Eh Dije Voy a dar el culo Por una de estas A la verga Me salió ¿Me entiendes? También en alguna Peda con mis compas Una carnita Sabia Le dije Güey ¿Saben qué? Algún día voy a tener Un Hellcat Chingo Ay madre Si no Y me lo compré Viejo ¿Y nunca dijiste Un McLaren? Ah si Le estaba contando Ja 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 Guache este pedo No Me iba a pasar De verga Viejo ¿Por qué? Me iba a ir a comprar Un McLaren O sea Pero No güey Cuando voy a la tienda No ocupe Mámo No entré al carro Güey No me Güey Me aguité Machín Pero también Mira por algo Pasan las cosas ¿Me entiendes? Uy si no Era un enviato Acá En algo mejor ¿Tú fuiste bien decidido A comprar tu McLaren? Yo fui bien decidido Loco Yo iba a comprar un McLaren 720 Es Spider Lo que me saga No pues llegué No hombre Te tomo pichón Regresate No entré Valió verga Es como el José Torres Fue por un Corbe ¿No? Está chido el Corbe ¿Cómo genera ese amigo De pura mamá? Mi respeto Del viejo Eso O sea Mi respeto Le sabe Sí le sabe La meta le sabe Porque mucha gente Podría criticarlo Mucha gente lo critica Pero el bato es verde El bato es listo La neta Le sabe Le sabe al ambiente La neta Eso Qué curado Ay Y te aguitaste Porque no No cupiste Sí La meta Sí me invité Mira Es que Estaba de aprecio Un Lambo Un McLaren Me iba a pasar De verga No pues no entré Ni en el McLaren Ni en el Lambo Ah sí Yo batallé Para bajarme El Lambo A la verga No Este me dice Es que es un video De que Te reto A ver si dura 5 segundos No No entro Ni verga No entraba No hasta pasa De verga Pues si no Yo batallé Para bajarme No yo batallé Para subir No entro Pero a poco No entro No te dan la No 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 Estoy bien alto A la verga Y estoy gorda A la verga Es lo que hay ¿Cuánto mides wey? 1.93 6.13 En pie A la verga Si estás bien alto Es el pedo ¿Nunca les paga Un vergazo a alguien? De repente A la secundaria Yo era bien Loco chumpe a pelear No No tiré otra en caso Yo era los que te agarraron Te tumbó al sol Y a ver si te paras A la verga Pero fuiste víctima De bullying o no? No Yo era más bien Carreta Sí, eres cagazón Yo era cagazón Sí Siempre Siempre Son papeados morros Y la verdad Ah, no, no Tampoco así También No era pasado de verga Era así como que Era neutro ¿Sabes? No dejaba que Que me tiraba Mierda Pero tampoco Me pasaba de verga Pero me juntaba Más con los que se pasaban De verga Y en la secundaria No cantabas No, no, no Guacho En la secundaria Wey Yo me En la escuela Para hacer bulto En la mochila Me llevaba El estuche El cainete Y no libre Me llevaba una libreta Yo ya sabía Que la escuela Ya iba a valer verga Para mí Yo no estoy estudiando A la verga Nunca estuvo En tu plan Estudiar Estuvo Pero para ir a camarear Sí, sí, sí Para ir a hacer relación Sí, sí, sí Y Yo llegué a la escuela A la Guacha No acabé la secundaria La hice abierta Para volver A estudiar Y cuando me metí Una semana así Ya las demás Era Un día Sí Un día no No, cuatro no ¿Y qué hacías en tu casa, wey? Ah, wey Tocaba, wey Yo Me la llevaba chambeando A la verga, wey Sí, sí Y pues es que también Interfiere mucho, ¿me entiendes? Hace un chingue de eso Ahí en el rancho Me aventaban los novenarios Era Tocar a las doce Levantarte a las cinco de la mañana No, está pelada, ¿me entiendes? No, vale, wey Está cabrón Y cuando se vino Este boom, wey En tu familia ¿Qué te dijeron, wey? Tus jefes ¿Tienes jefes, wey? Sí, wey Es Es Se lo tomaron muy diferente, carna ¿Me entiendes? Yo te puedo Yo te puedo decir que Que la neta Yo la neta Yo la neta Me emocioné machín A lo mejor ellos también No sabían también Cómo estaba el rollo De De magnitud Pero ya Ahorita Por lo que estoy Están muy contentos Con lo que estamos Logrando Qué perro, wey La neta Qué chingón Te felicito, wey Y me gustaría Escuchar ahí en el radio Otra rola Que remangue Sí Esa es mi meta, viejo Partirle la madre a eso Sí, a huevo, wey Tienes que superar a eso Va a estar cabrón Pero Pero Sí Sí La pluma ahí No nos deja rayar Y eso es lo que Lo que me tiene así Sí, motivado Motivado Y ahorita, por decir Tocando el tema Eso es motivado ¿A ti qué día a día Qué te motiva, wey? Porque Por decir Ahorita decías que Todos los días te levantabas a componer Ahorita ya no estás componiendo Es que ahorita es más pelada, carna Ok Ahorita Guacha Ahorita De repentinamente te dicen ¿Sabes qué? Cáele aquí O Ey, que ve a grabar O que Vente para acá Para que grabes esto Hay cosas así ¿Me entiendes? Entonces Ya Tú por más que quieras Y aparte ya es una vida de De Bueno, yo Yo aquí vivo Este Ya Más solo ¿Me entiendes? Que ya Ya tienes las más responsabilidades ¿No? Y cuando Se viene este pedo, wey Me imagino que te sobraban ofertas Más chido Porque es rancho humilde, wey Yo ya tenía El conecte con el compa Jimmy Desde hace un chingo Atrás Porque para ser honesto Si yo Yo cambié de ser músico de banda A A componer Porque Jimmy fue el que me dio la primera chance Mis primeras canciones Él me dijo Sí, los metemos al disco Y ya cuando me tuve fe Entonces Jimmy fue el primero que confió en ti En agarrarte una rola Sí Pero Cuando fue el primero que confió en mí En las dos rolas Yo caí aquí Viejo Porque la neta Fue donde más Más a gusto me sentía Ok No voy a nombrar empresas Pero Se pasaron de verga, viejo Machín ¿Me entiendes? Ajá Se pasaron de verga Machín con uno Yo cuando entré aquí No sentí una presión laboral, wey Sentí una familia, ¿me entiendes? Ajá Yo llegué aquí Y la neta Eso fue lo que Lo que me gustó más de aquí Pues la neta Aquí le digo Tenía muchas ofertas Gracias a Dios En la mesa Pero aquí fue donde Donde Más acogido me sentí ¿Me entiendes? Más a gusto me sentí Y más seguro te sentiste Más seguro sí Qué chingón, wey La neta Fíjate que Que tuve un podcast ahí con Con Jimmy A la verga, wey Duró dos horas Veinte minutos Aprendiéndole, wey Al vato, la neta Mi hijo tiene mucha cabeza Sí, wey Sí, sí, sí Y Y no, wey No, neta Que viene a toda madre El vato sabe un chingo, wey Y platicamos Lo que recién Estábamos platicando Tú y yo allá afuera, wey Que Que cuando el artista Genera Cien pesos No Los cien pesos No son de él, pues Tienes que repartirlos, wey Es que Es que es Es una cadena Así Así me lo dijo él Alguna vez Es una cadena Como Está La gente La gente Está el artista Está Los trabajadores O sea Todos ocupan las series Para generar Sí, una cosa lleva a otra Una cosa lleva a otra Sí, 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 wey Es una cadenita Sí Porque Por eso ahorita Tú ya estás teniendo presentaciones Ahorita estamos teniendo presentaciones Le paré poquito Porque la neta Quería inventar más música Pero ya vamos a volver a agarrar Sí, sí, sí ¿Cuántas presentaciones has tenido? Tuve Tuve Dos solo Y me metí varias ahí En los ríos del corrido Ahorita vamos a tener otra ahí En El El 28 Ahí en el En el Ibiza Y también vamos a A La invasión del corrido Ah, ya ven Eso va a estar pegado La neta Yo sí Y qué sientes, wey Por decir, ahorita Que Que Está sonando tu música Que tu proyecto Está saliendo adelante Y poder convivir Con grandes artistas Que tú antes los veías En el celular, wey Que ahora los tienes de contacto En el celular, wey Sobre todo, viejo La neta Eh, guach Es algo que Que la neta Me ilusiona Machín contar Porque Yo cuando recién Componía, carnal Quería hacerle Una rola ahí Qué pelada Me la veía Para llegarle Una rola A tal artista ¿No entiendes? Y ahorita es tan fácil, viejo Tan fácil Es un cambio Bien machín Pero la neta Es bien perro, viejo Eso la neta Es bien chingón Aquellos Bueno, yo Antes machín Fumaba mota La neta, ¿no? Y en el rancho Con rolas de junior Con rolas de lata Y Y ahorita Hay un camareo Ahí de por medio ¿Me entiendes? Ay, yo cuando pensé Fumar un poco Con la lata ¿Me entiendes? Ah, la verdad Algo bien, ¿sabes? Es chingón, viejo Es un cambio de chingón Sí, felicidades, güey La neta Felicidades Sigue cosechando éxitos Porque sé que Sé que te va a ir muy bien, güey No, muchas gracias, viejo La neta que se le va a decir A un pinche comentario Y ¿Y por qué andamos? A Dale Oye, estamos en las ¿Ya habías probado la cine y nada, güey? Ay, es la primera vez que la probé Dije casi para nada Qué buena estar la tasa madera De aquí soy, dijiste De aquí soy ¿Cuántas te chingas, güey? ¿Una nomás? Pues no sé de comer Ni nada, odiado, viejo Es que Sí, es muy bueno Pero de repente empalaga, ¿sí o no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo traía un chingo de ganas De 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 Lening Now, güey Porque te digo, yo comía Yo como mucho Five Guys Oh, la que me dijo Sí Sí, sí, está bien Pero es más cara, güey No, eso nunca lo he probado Five Guys se ama, güey Pero Lening Now sí traía ganas Pero no sé hasta cuándo Se me vuelve a antojar Porque ya ¿Cuántas llevamos? Dos, ¿no? En esta estadía aquí Llevamos dos Entonces ¿Cuál es lo más universal? De repente Sí Y todos los músicos cruzan para acá Y lo primero que hacen es Una historia ahí de No, pues De Lening Now No, pues De repente lo único que hay, güey ¿Y cuál es tu comida favorita, güey? Mi comida favorita Por la neta La neta a mí Yo siempre me gustaba Más chingada lasaña ¿A lasaña? La lasaña Eh, yo a todo lento A todo lento Oye, güey Y en el tema laboral, güey ¿Qué quisieras lograr, güey? ¿A dónde quieres llegar? No tengo un 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 logro definido, viejo ¿Sabes? No planeas tus días No tengo No tengo una meta, viejo Porque la neta No me gusta ser conformista Ok Entiendo Si yo digo Quiero llegar a esto ¿Qué tal si algún día de mañana Lo logro? Lo logro más rápido de lo pensado ¿Qué más hay por delante? La neta Yo trato de De que De lograr más de lo que De lograr más de lo que Puedo imaginar ¿Sabes? Ok No me gusta ser conformista Con las cosas ¿Y qué le puedes aconsejar A los morros, güey? ¿O qué le puedes aconsejar A las personas Que están tratando De hacer contenido Y Y se cansan Pues, o sea Dicen, no Viejo Hay Hay Saqué una rolita Que dice Que cuando se tiene talento Todo su momento llega Ok Yo no me voy a decir Ni me voy a considerar La persona más talentosa Por la neta Le he hecho ganas ¿Me entiendes? Le he hecho ganas Por ser Algo mejor Por hacer cositas buenas Y Y Le puedo decir Que no fue de un día a otro No, no, no Jamás, güey El otro día leí Un comentario De una persona Que dice Eh, músico sin trayectoria Uy, tú qué es Sabes mi trayectoria ¿Me entiendes? Un consejo Que le puedo dar A los plebios Que andan en chinga Pues que Dijo, no se rajen Que no le aflojen Es lo que te dicen Todos aquí Ajá Siempre tú entras aquí Bueno, yo cuando Recién entré Este ambiente Todos me decían No le aflojes No le aflojes Y por algo Te lo dicen a la verga Es gente que ya pasó ¿Me entiendes? Sí, 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 güey Ah, güey Pero que te iba a preguntar Se me fue el pinche pedo No me diga No, no, no Jajaja Jajaja Ah, hijo de su puta madre Oye, acabas de hacer una colaboración Con el Nata, ¿no? Con el Nata Nos aventamos una rulita viejón. ¿Y qué sentiste, güey? No, güey, nos aventamos dos. Ah, la verga. La otra todavía no sale. ¿Composiciones tuyas? Sí, bueno. Una es mía y la otra es del compo B, requintero. Ah, ok. Saludos por el compo B. Saludazo, viejón. ¿Y cómo se llama la rola esta, güey, con el Nata? Se llama ¿Qué no importa? Esa rola, locochón, no te voy a mentir, pero la hice hace un chingo, ¿neta? Hace unos cuatro, cinco años. Ah, ya sé lo que te iba a decir ahorita, güey. Ya sé lo que te iba a decir. Claro. ¿Cómo estás lidiando, güey, con ese hate, pues, de que el vato te dijo, eh, güey, pinche músico sin trayectoria? Ok, el hate. Mira, loco, yo desde que vi que compa Luis Sierra, a todos les contesto, yo también les contesto parejo, güey. ¿Me entiendes? Yo, la neta, lo que quiero demostrar es que yo no soy dejado más que verga, güey. Ajá. Este, podría ser tranquilón, pero no, pendejo, ¿me entiendes? Este, pues, con el hate, aprendí que, la neta, no a todos los vas a tener contentos, güey. Sí, güey. No a todos los vas a tener contentos, pero, o sea, imagínate lo, lo, vale verga que haya estado tu vida para tomarte minutos de tu tiempo para escribirle a mamás, para decirle el mal a una persona, güey. Imagínate lo, vale verga que tienes que estar tu vida, güey. No es por, no es por verle a mamón. No, 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 güey. O sea, tú como persona, tú como persona, este vato lo estás yendo bien machín. Ajá, chingas a tu madre que vete a la, o sea, güey, tú te tomanías el tiempo para hacer eso. No, güey. Imagínate la gente, güey, que tiene el tiempo para hacer eso. Sí, tiene que tener una vida bien miserable, güey. Yo por eso sigo a mi compa Rabanito. Un saludo para el Rabanito. El compa Rabanito viene optimista a la verga, güey. No, hombre, ese vato siempre está bien, güey. Todo está ahí. Así tiene que ser a la verga, güey. Y transmite, güey. Transmite, la neta. Algo bien, saludos para el compa Rabanito. Saludos para mi compa Rabanito. Saludos de ese compa vos. De este, tipazo también, ¿no, güey? Y está bien perro, güey, que entras a la industria y a veces te topas con monstruos que no sabías, güey. Viejo, cuando... Afirme, ¿me entiendes? Mi respeto al compa Evi, pues... Me invitó una presentación, viejo, a San José, me acuerdo. Por allá, por aquellos rumbos. O sea, yo cuando me imaginé que ese viejo mejor invitara a uno así, ¿me entiendes? Y pues son de los más grandes ahorita, ¿me entiendes? Y van a seguir siendo grandes los viejos. ¿Y no le has hecho llegar rolas? Sí, tenemos ahí una pendiente. Ah, ya, güey. Tenemos una roleta bien plana pendiente ahí. Qué perro, Víctor, güey. Sí, sí, sí. Nada, pues lo que le digo, ¿me entiendes? ¿Cuántos años tienes, güey? 24. ¡Evega, estás bien morro, güey! Sí, güey. 24, güey. ¿Y estás casado ya? Ya me voy a casar, a verga. Ya me voy a embarrar. Hijo de su chico, güey. Vale, 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 vale. Lo viste verga. Que yo te bendiga, carnal. No, güey, gracias, güey, gracias. Vale, madre, madre. ¿Y qué, qué, qué? ¿Ya tienes preparado todo? Ya, ya, ya. Ya todo está listo. Algo, algo chiquitillo, porque quiero hacerlo para el México. Ah, ok. Te voy a esperar. En México están los míos y hay que hacerlo bueno. Que pasa de verga, güey, la neta. Sí, gracias, güey. Ojalá no me invites, ¿no? No, ojalá, ojalá. No, pues ya te tuve que decir. Que venga es otra cosa, ¿no? Ya te tuve que decir, güey. Chale, güey. ¿Y qué disfrutas hacer, güey? Ahorita que, 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 que no, que la carga de trabajo. Quiero pensar que es más like, ¿no? Es, es, de repente. Es que, es que es, te toma sorpresa, carnal. Ok. ¿Entiendes? De repente, hazme esto. Eh, hay que hacer esto. Eh, fuga, ¿me entiendes? Hay días donde, donde tienes que estar más activo. Ya de repente, cuando tienes tu digital ir, pues, a gusto te la pasas. Me gusta jugar mucho el Warzone ahí. ¿Y de tomar? ¿Qué te gusta tomar? Yo soy peor, güey. A mí me gusta mucho de tomar. No, no, no. Pero de bebida. De tomar. Por lo que sea. Ay, lo que, lo que se antoja de repente. ¿Qué es lo que más extraña de allá del rancho, güey? Oh, güey. ¿Algo, algo en específico, güey? La comida, güey. La comida. Para empezar. ¿Tenías mascotas allá, güey? Eh, tenía un perrillo, güey. Se llamaba Vicente, güey. ¿Y ahí sigue todavía? No, me lo atropellaron. Hijo de su perra, güey. Sí, me fui, me fui a los dos días, a los dos días por ahí, tres, que la atropellaron. Mi perra, bien andalí. Se pasaba, güey. ¿Qué raza era vos de esos? No, era eléctrico. A los veinte, era a los veinte. Sí, corrientazo machito. Está bonito, está bonito. Está bonito el Vicente. Pobre Vicente. Nuestra memoria, Vicente. La vamos a extrañar mucho, Vicente. Te queremos decir, Víctor y yo, Vicente, que formaste parte importante de nuestras vidas, pero... Te llevó a la verga. Y aquí tiene mascotas, güey. Me acabas de comprar un Game Corsor que es como chiquito. ¿Qué es esa madre, güey? ¿No has visto los perros que tiene aquí y los grandotes? No. Los demonios de perros, viejo. Un Game Corsor, unos perros bien grandes. Es más, aquí tiene doce meses. Son unos perros tan grandes. Pero los compré un chiquito, güey. Ajá, ok, ok, ok. No los he visto, fíjate. No, están bolitos tan grandes. Dan miedo a la verga, parece pantera. Parece pantera. Sí, güey. Oye, güey. ¿Y colaboraciones con quién te gustaría...? Me gustaría hacer algo... Escalar algo con el fantasma. Que haya algo chico, güey. Ah, viejo. Yo soy bien fanático de los alegros del barrio. Algo con ellos, viejo, la neta. Y me quitaría un peso encima. ¿Me entiendes? Pero si están en la misma. Mental, porque acá no creo nada, pero sí. Sí, sí, sí. Este, pero... ¿Entiendes? Que sacar algo con ellos, la verdad que quisiera sacar algo acá, perrísimo. Con papá, güey, le es bien buena onda, la neta. No, que algún día le voy a comentar. No, no, no me he animado a comentarle así, pero algún día le voy a comentar. Ole, que la gente le mande el clipsito este que le diga con papá, güey. Eh, tú era bien a toda madre, ¿no? Que me diga, no, güey, sáquate a cagarle, güey. No, güey, solo por tu papá, por tu papá le hablo, güey. Oye, güey, y... Que no se te suba, güey. Se ve que eres a toda madre, güey. Es que, es que, guache, el pedo es así, ¿no? La gente, la gente, este, de repente también es muy cagazona con esos rollos, güey. Porque, obviamente, ven que ya estás un poquito mejor vestido en cuestiones acá, ¿me entiendes? Pero porque tienes que estarlo. Claro. Ya se te subió a la verga. Por eso a mí no me gusta subir mis carros casi, güey. Por lo que me hacías, pues, por lo mismo. Sí, porque la gente, la gente te tira a racio, güey. ¿Me entiendes? Sí, sí. La gente te tira a racio. Cualquier cosita que no les parezca, ya se te subió a la verga. Ah, qué bebé. Otra, otra, otra que se me parece bien curioso, güey, cuando te mandan mensaje. Porque, imagínate, no es por ser mamón, pero usted, ¿cuántos mensajes le pueden llegar al día? No, un chingo, güey. Es que ese es un pedo, ¿no? Uno quiere estar al tiro, yo la neta, güey, y a mí me gusta platicar con la gente cuando se puede. Pero ahí ves que te da un chingo mensaje. Eh, contéstame a la verga, hijo de puta madre, yo no soy humilde a la verga. Verga te queda así, ¿no? Eh, güey, pero es que... Eh, un saludo. Es un saludo. Órale a la verga, que te vas a hacer una mamada, güey. Yo no soy humilde, hijo de puta madre. Quería fama, quería fama, te dicen. Para eso quería fama, hijo de puta madre. Eh, güey, se pasó en la verga. A mí me han hablado para pedir mi dinero, güey. Ah, a mí también. Me haché. Ey, tú que tienes dinero, cómprame una laptop que para la escuela y la verga. A mí unos Red Baron querían que le pinchara a Louis Vuitton. Uno Louis Vuitton o otro. Uno es un morro allá de Ciudad de México, me pidió un cinto Gucci. Le dije, le dije, carnal, le dije, lo que le cuesta el cinto Gucci, le dije, se lo compro en tenis. Tenisitos, no. Un cinto ni se te va a ver. Bueno, pues ahí está flaco, a lo mejor sí se la veía. Pero más tenisitos acá, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánto valen esos pinchecitos? Te compro unos cinco pares de tenis, algo bien, para que no te falte. Un morro quería, güey, un cinto Gucci. ¿Pero lo conocías? No, le dije, hombre, me voy a irse a la verga, no me compro nada, le dije. ¿Pero lo conocías? No, 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 de la nada, salió el vato, güey. Ay, ¿por qué se los ibas a comprar, güey? Nomás, o sea, porque el vato le dije, porque se me hizo curioso lo que me pidió, güey. Un cinto Gucci. Todavía te piden un teléfono, pero ¿para qué quieres un cinto, güey? Y si, o sea, si tenías pensado comprárselo, güey. Le dije, viejo, le dije, ¿por qué quiero un cinto? No, pues nomás, que tú me gustas. Viejo, le dije, le compro cinco panas de tenis, le dije, lo que valga ese cinto. Oh, quiero que el cinto. Ah, pues vayas a la verga, le dije. O sea, porque se me hizo peculiar lo que me pidió, güey. ¿A ti te han pedido el cinto? No, güey. Claro, güey. Me he pedido una laptop, güey. Un teléfono de repente, un Apple Watch. Sí, sí, sí. Eh, que ayúdame a pagar la renta. Sí, no, eh, ayúdame, mi mamá está ahí mala, eh, ayúdame. Sí, lo que me llega enseguida, sí, de que, ay, son mamás solteras, que échame la mano. Las pestañas y las uñas. Se pasan de verga, ¿no? Y yo soy casado, hija. No, se pasan de verga, pero ni pegue. Y el pegue se disparó a los pendejos, ¿no? Después de... Sí, me siento muy lejos de la verga. Ja, ja. No, güey, pero la neta se te... ¿Cómo te puedo decir? Sí, cálmate. Sí, güey. Honestamente, güey. Sí, cálmate. Para todo, para todo, para todo el gusto, ¿no entiendes? Sí, sí, sí. Este, pues obviamente una cada trocito de la feria o... O le gusta la vida a Rockstar, entre comillas, ¿no entiendes? Nah, para mí es difícil esta madre. O sea, que una persona aguante esta vida, güey. Puta, güey. Es, es, está cabrón. Está chido, pero está cabrón. Está cabrón, güey. Sí, está cabrón. Bueno, vamos a ir por... Por las preguntas, güey. Les puse por Instagram que me pusieran preguntas. Ah, bien, qué lado. Y dice a John Alfredo, ¿qué es lo más caro que se ha comprado? La Escale. La Escale. Está bien perra, güey, la neta. Sí, la neta es la Escale y es lo más caro que se ha comprado. Dice Sebastián, ¿haría un dueto con Alfredo Olivas? Ah, viejo, ¿cómo no? Es una meta que tengo ahí. Está bien perra. Pero la neta no tengo el gusto, pero qué pedo estuviera que algo salga. Dice, güey, Johnny. La neta, güey, yo no sé la gente dónde saca datos tan personales. Desconozco este tema, pero dice... ¿Su mamá estuvo presa? Sí, güey. Pero, ¿cómo sabe la gente? La gente le vale verga más chimosa que... Sí, mi mamá estuvo presa, güey. Ahí en Ixtapas, ahí en Puerto Vallarta. Verga, güey. Sí, pues es lo que le digo. Pero no me impresiona a mí que tu mamá haya estado presa. Me impresiona... Que sepan. ¿Cómo sabe, güey? O sea, tú tuviste una historia. ¿Para que...? ¿Cómo? O sea, aquí está presa mi mamá y la pobía Nova, güey. No, no, no. Pero para que vea, pues, uno... Uno nunca sabe lo que hay detrás de casa, pues, y lo que vivió. Para que te digan, eh, músicos contradictorios. ¿Entiendes? Está cabrón, güey. Sí, está cabrón. Claro, sí, sí. Tú no presa. ¿Cómo dice? Dice, ¿para quién es el corrido de El Cósmico? Es ficticio. Es ficticio. Es ficticio. Dice, ¿a quién le ves tu éxito? Saludos para Anthony Cepeda desde Arizona. A la gente, viejo. A la gente y sobre todo a Dios. ¿Eres creyente de Dios, güey? Soy creyente de Dios, pero no en la iglesia, honestamente. No me voy a meter en eso porque está pelada. No, yo estoy igual que tú, güey. O sea, yo no creo en la iglesia, pero sí creo en Dios. Sí, pero no en la iglesia. Ajá. A la gente y a la iglesia de arriba, la neta. Pero mucho a la gente. Y por decir, güey, ¿tú tienes algún ritual antes de dormir para dar gracias o al despertarte o ese tipo de cosas? No, viejito. Yo siento que no hay que ser muy rezador para creer en Dios. Sí, se le agradece más chiquín. Ahí de repente... Un ritual en sí, de noche lo tengo. Sí, porque yo escucho... Si hay una película, de repente... Yo escuché raza que dice, yo no me acuesto, güey. Sin darle gracias a Dios. O sea, yo no me duermo, perdón. Hay de todo, güey. Sí, sí, sí. Hay de todo. Dice Blaugrana, dice, ¿quién es su mayor ídolo en la música? Mi mayor ídolo en la música, viejo, la neta, yo no tengo ni ídolo, ¿me entiendes? Tengo gustos musicales y yo soy bien abierto a la música, ¿me entiendes? Me gusta como de repente el rock machine, me gusta el trap, me gusta el reggaetón, me gusta de todo, viejo. Entonces, un ídolo, no se puede decir que tenga un ídolo en la música, viejo, la neta. No, no, no sigues... No, me gusta de todo, yo soy bien universal, ¿me entiendes? Es versátil. Me gustan mucho los alegres. Me gustan machine, viejo, esos... Donde toquen, yo ahí voy a estar aventándome, así ya los hayan escuchado, ahí voy a estar yo escuchando los alegres, viejo. Qué perro. Y ahorita, ¿quién trae más pegados ahí que andas escuchando? Ahorita, si prendes la camioneta, ¿qué trae de música? A los compas del ICR, a los compas ahí de Peso Pluma. Peso Pluma también, ahí va. Sí, Peso Pluma es un chingazo, viejo. Sí, sí, sí. La neta se pasa de ver. Ahí va en los modos. Peso Pluma, arriesgado, viejo. Ah, ¿cómo son las dirigidas? No, hombre, estuve en el Microsoft, güey, y los acompañé. No, 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 algo bien, güey, la neta. No, yo la neta nunca los he visto en vivo, pero voy a ver el 18 ahí en, 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 en la invasión del corrido, viejo, la neta. Eso es una oferta en la troca, güey. Sí, güey. Salud para todos los players de Grupo Arriesgado. Saludos, viejo. Eh, ¿cuántas armas tiene? Pregunta. Armas, me gustan machinas armas, güey. ¿Sí te gustan? Machín. Tengo una, una 38 Super, ahí dorada, machín que es un regalo mejor. Eh, tengo dos, cuarenta, dos o tres cuarenta y cinco, no me acuerdo. Tengo un minidraco, un cuernito y una pistola de Nerfín, pero no me acuerdo. Ah, ya ver, la más bélica. La más bélica, la más bélica. La más bélica. Dice, ¿qué cochinero había en el radio, viejo? No, pues, me ponteé, me está entableando la vida. Nada, si creas, no sé. Yo de repente se me vino, se me vino esa frase, viejo, porque cuando tocaba en Machín en Culiacán, no sé, siempre tocó tocarle mucho armado ahí y se escucharon desverguidos, como, como verga lo entiendo, no entiendo. Un cochinero. De ahí viene entonces. De ahí viene, viejo, pues, yo dije, ¿cómo le hacen para entender esta madre? Sí, porque de repente no se, no se entiende, güey. No, 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 no. Por eso, por eso yo, yo saqué, de ahí esa madre, y dije, pa' lo mejor. yo rapeo a mi hijo para el 45 yo le rapeo el agua pélate que me quiero una bucal es una mamada a lo mejor que se escuche un desmadre es porque algo malo va a pasar pélate del cantón porque ya nos torcieron hay un perra rola es una turbomamada yo la neta lo considero así es tu bebé como se me vino toda esa mamada es bien loco anda bien marihuana cuántos años te fumas al día no en el que el tiempo me aventaba no traía dinero me gastaba 500 dólares al dispensario dice si no se dedicara a la música que sería hoy en día saludos un vagabundo un homeless un taxista taxista si tiene finta de taxista si de esos de los que imagínate un suro yo de esos de los que se avientan así para atrás para pisar la closta si el suro así para ver no pues que somos así no pues que somos así el cliente así hazte para allá no lo sé güey la neta nunca nunca me he puesto en el taxi un cochinero no lo sé no me he puesto a pensar no me da la cabeza para eso qué más de dónde surgió el corrido de dónde surgió pues de lo que me dijiste ¿no? sí fue ficticio güey de repente se me ocurrió ahora le sigo así si lo sigo así y ahí salió güey la moto todo viejo que gracias a Dios ahorita ya no falta de comer a la mesa si le por ese tema económico si le sufrías güey macho güey me entiendes o sea imagínese de decirle que yo yo en el rancho andaba en pura pura Roberto Palazuela Salaviani me entiendes o sea si le sufrías macho yo siempre trabajé en la música siempre traía mis 3.500 5.000 pesos a la semana siempre traías feria siempre traía mi feriecita me entiendes pero si fue un cambiazo machino o sea que ya no no voy a batallar ahorita por eso todo viejo la neta todo todo es todo lo que me está pasando es bonito ahorita qué chingón güey el universo conspiró a tu favor gracias a Dios y gracias a la gente Roberto dice le ha cantado al doble R no le he cantado pero si si vienen dos corridas ahí del doble R hay dos corridas por viejo dice nunca se limpió el radio del cochinero saludos desde Appleville no pues ahí sigue el hijo de la jinga ahí sigue el radio a ver y hay algún cover güey que quieras cantar tú me gusta la romanticona así como la que canta el Wookie el Wookie saca buenas rolas la neta que si me gustaría sacar algunos covers ahí tengo pensado sacar algún algún disquito ahí de puro cover estaría perro fíjate güey que que vas a batallar tú para para o no sé qué pienses para quitarte como la sombra de esa rola pues es que es que si verdad que sí güey sí porque fue algo bien impactante fue algo que marcó fue algo que marcó un antes y un después y la gente te ubicó por eso pues yo creo que hay raza que ni sabe cómo te llamas ah es el del radio cochinero vas caminando así y te canta así cochinero nomás para ver si eras tú cochinero despacito yo lo escuchaste tú luego le haces más recio cochinero ya volteas a la bebé qué pasó güey qué rollo güey sí sí yo sé que mucha gente nos conoce vamos a intentar salir de esa sombra algo algo a ver vamos carnal pues mira güey este a mí me ha un vergal de gusto estar por acá güey poder conocerte ya ya la la el conecte fue medio rave con con todo rojito ya pero aquí estamos sí aquí estamos qué pasa de verga güey eres a toda madre güey yo pensé que íbamos a sacar más serie de son es que igual si yo soy serie de son porque la neta yo soy muy preocupado de qué va a decir la gente de uno me entiende pero ya cuando agarro confianza me puso un pinche todo perito para entrar sí porque si no yo sé que me lo sabía en serio güey pero no porque ser mamón no entiendes sino porque soy medio oye güey te acabas de tatuar aquí me acabas de tatuar qué es güey ese logo que traemos ese yo sí yo sí lo veo bueno el logo que traemos es bonito con un mundo a la mano es tuyo el logo ese es el logo que traemos un chingo si si te dieran a elegir reencarnar en un animal en cuál animal te gustaría reencarnar porque quisiera volar jeje no sé como un águila algo que dure algo que dure algo que dure que sea cabrón sí está cabrón pero por qué güey no no te gustaría llegar en vergüiza a todos los lados pero igual se cansan güey pero llegas en vergüiza no sé loco un águila estuviera chido no sé por qué vas a vas a ver un chingo de cosas desde arriba no entiendes qué perro ese animal va güey sí yo decía un elefante yo porque loco no sé güey se me hace un animal bien imponente que donde llega impone el hijo de su puta madre y le pelan la verga pues o sea hace así y te manda a chingar su madre pero yo porque yo porque tenía la ideología güey que es el mamífero más grande en la faz de la tierra porque hay animales más grandes como la ballena pero en la faz de la tierra lo que me hicieron en la tierra es el animal más grande entonces yo quiero ser el más grande pues por eso por eso traía ese rollo de un elefante y la verga y ahorita qué quisieras Víctor Cipriano pero es que de repente yo no soy fan de nada vale verga no te pasa como fan de entonces que yo diga yo le voy a un equipo ah yo quiero este carro nada güey como que bien frío para todo ese rollo güey de repente si güey me pasa eh güey tú de quién eres fan no pues me gusta mucho la música de fulario y eso pero no me ah no si me pasa lo mismo la verdad ah si güey o sea me pasa lo mismo o sea yo por decir ahorita güey si tú me dices eh güey qué carro quisieras que caga no sé güey tengo un un Acur allá en Culiacán tu casa y y ando a toda madre güey siento que no necesito otra cosa pues y güey ya ese güey me lleva metas para todos lados o sea te lleve y te trae es lo mismo que comprar un reloj caro a un es más güey tiene más cosas si güey si si güey y no como que no 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 sé a veces como que me aguito güey digo verga estaré mal yo pero es que fíjate conectando con lo que tú dices si ambiciono muchas cosas pero pero no voy pensando en ellas pues yo voy a chambeando a lo que voy güey eso eso es lo que yo también hago yo voy echándole chingazo no hay que esperar nada de la vida viejo la neta cae lo que va a caer y y lo que sea hay que ganarlo de pechito y ahorita por decir vamos a suponer tú estás concentrado en chambear y sabes que chambeando algo bueno tiene que pasar porque uno la está cagando viejo ¿me entiendes? uno pues obviamente la andas cagando andas haciendo una mamada pues ¿qué te espera? ¿me entiendes? pero cuando ya vas este echándole chingazo concentrado y haciendo las cosas bien pues algo bien tiene que ser ¿no? sí claro claro ¿y deporte güey? ¿qué deportes te gustan? el FIFA el FIFA el Walson y si eres bueno güey para el FIFA la net la net voy a andar unos días aquí vamos a inventar una retita de FIFA pero no se van a agarrar el PSG está bien cheto güey la net no 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 jalado güey ¿qué pedo con Haaland güey? con Haaland de de no yo de fútbol no sé ni ver soy bueno ah bueno digo yo pues el FIFA dije debes de salir de jugadores yo no me apoyo la selección cuando fui a México pero por decir ¿qué deporte te gusta ver? ¿fútbol? ¿béisbol? me gusta ver hockey el Walson yo creo que ahí si le hubieras hecho machín güey un peso pesado imagínese imagínate un verga son una pelea tuya en Landy Ruiz no hombre la madre ¿qué pasó de verga este ese vato ah güey la neta me tocó conocerlo hace poco mi gato madre viejo que le va a aguantar unos putazos si ves como abrió el amigo este me tocó ir a la pelea esa la última que tuvo le pegó un vergasazo viejo se escuchaba güey si se escuchó mucho cuando le venió aquí dije la verga imagínate pones un tiro con ese vato y sin guantes te matan que hueva que pelearte pero si ganan los viejos si toma una putiza pero es una putiza una putiza bien ganada pues su chamba hasta el que pierde gana un billetón que chingón imagínese imagínate imagínate el canelo que billetón el viejo que gustarle que gustarle hacer dinero ese viejo la neta pero estaría bien una pelea de exhibición tú y el andy no que verga no no tu también se ve que debes de pegar duro no yo soy de los que te tiran al suelo se te suyen tus paros verga no cuánto pesas güey la neta estoy pesado güey doscientos noventa y tantos doscientos y tantos güey estoy bien grande kilo fácil a la verga estoy grande la verga de qué número calza del catorce a la verga si estás bien grande güey imagínate el McLaren pura verga no pura verga valió madre el McLaren te echas al McLaren al lomo mejor ya me quité un sueño encima caro si McLaren hey señor McLaren haga los más grandes tú eres bien moco si quisieras uno güey si güey o sea si 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 la si la vida te sigue proveyendo proveyendo de esta manera si te compraras uno aunque no cupieras si algún día güey va a estar más delgado güey es una meta que me propuse ahorita hace poco ¿no? pero sé que sí lo puedo lograr pero un día va a estar si si ah ya ya entré ah si lo compro la aunque qué pasa perdido no ya con que el culo de la asiento y ya con eso dije ya ya en tacos oye pues la manga güey la manga hace bien caliente es loco me creerás que le tengo un chingo mía esa madre miro como como toman pastillas un chingo tienes que tomar un chingo de de vitaminas de vitaminas no me gusta la pastilla neta no era bueno para tomar pastillas casi no te enfermas o qué no este lo que me daba más chido la gripe ya 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 te la pelota no es que vi en el rancho güey ahí en el rancho respiras un aire diferente aquí está cabrón entiendes aquí llegué y de repente me enfermaba cada ratito güey y se me cerraba la garganta de de ginas a la verga pero pues y cómo le haces güey para cantar y eso con lo malo hecho vergaso si si hay si calientas la garganta y ese pedo no la neta no te vale ver no yo cuando cuando canto el escenario güey me subo con un botellón bajo más pedo que la verga y pero sin cajarla pues sin cajarla sin llegar a ese nivel sí ya ya este normalmente amanezco mal en la garganta güey pero encerrada en la garganta sí merguicio no sé ah y si al día siguiente tienes que chambear pues si si sigues doblete así güey no 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 pongo loco oye güey ahorita en cuánto andas vendiendo el corrido la neta ahorita honestamente 10 con 20 20 mil dólares 20 mil dólares es que ¿saben cuánto lo están dando arriesgado? 60 50 pero es algo vigente entiende le dije al cepo y me faltan 49 mil le dije me faltan para completar pongo rey si no mal lo recuerdo la mi compa yo pi lo están cobrando 60 ¿quién? mi compa yo pi nada creo si no me equivoco 60 mil o sea imagínate esos millón de pesos de la verga en el rancho nunca los hice no 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 y difícilmente los ibas a hacer güey si no yo nunca los hice en el rancho no pues ya ya y aquí verga los ves como en cualquier mamada ¿me entiendes? necesitarlas por un corridito pues que también es un corrido para la gente yo siempre he dicho que es para la gente que la neta puede es un lujo viejo no es una necesidad ¿me entiendes? como va a haber gente eres loco déjame no vas a dar a la verga ¿para qué compras un corrido? no vas a comer a ver muérdelo el corrido a la verga ¿me entiendes? no es un lujo viejo si si de repente si hay vatos que tienen correo que dices tú y los que y los que realmente güey las pueden y tienen con qué no pagan por corrido no pagan por corrido viejo a eso se les da mi respeto para todos los viejones la neta verdad yo que si y y pues nada güey este ¿cómo te sientes ahorita? a gusto viejo la neta la neta me siento que si todos andan platicando a gusto relajador a la verga me siento así como como platicando en confianza ¿me entiendes? si yo también igual porque normalmente soy más cohibido no mamón pero yo siempre he sido tímido como para platicar a las personas ¿te engentas pues? me engento si me engento yo soy más de estar en la casa me echo un toquecito me puedo componer ahí tengo los míos pongo una película yo soy más más soy más tímido de la gente ¿me entiendes? más reservado si no 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 es tanto reservado reservado yo le digo que es medio mamonzón ok pero yo soy más tímido a conocer a las personas ¿me entiendes? oye wey se me viene a la mente ¿de qué tamaño es tu cama? está grande la verga ¿quién sabe? se me hace que más grande no sé si es más grande según yo la mandaste a ser tú especial no 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 pero está grande está grande la verga ¿y tu pareja también está igual de grande que tú wey? no ella está flaque se viente el tiro se viente el tiro ¿y cuánto llevan de relación wey? 6 años ya ya yo estoy casada sí wey y ella ¿qué te aconseja ahora que andas en este pedo? si te apoya machín me imagino sí viejo la meta machín la meta la morra algo bien algo bien está metiendo ruido wey pues es que es que tú sabes me entiendes son las que están contigo cuando no no había nada me entiendes entonces ahorita ya que gracias a Dios hay algo pues pues ahí estamos compartiendo todo y te apoya machín machín viejo qué bueno wey qué bueno la meta como te lo dije al principio seguramente vas a seguir haciendo éxito wey yo también ya voy a hacer música hoy te voy a hacer corrido que te dije ahorita ahí afuera ahora que te lo dijo sí 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 ese verso estuvo bien pero viejo así como como tiktokero y la guacha está algo bien me la voy a enseñar ya no es un misterio pues porque ya le dije a Margar de Raza que iba a sacar la rola metiendo ruido wey me ha salido wey sí fue me ha salido yo subí y unos clipsitos a tiktok y ya lleva 100 mil reproducciones y eso sí fue esta perra viejo muchas gracias wey y también queremos incursionar ahí en la música y ojalá algún día podamos hacer algo no viejo pues aquí aquí estamos para jalar ya sabes yo bien le agradece con usted que nos haya dado la oportunidad de estar aquí con usted yo yo igual es lo que quiera hacer yo estoy puesto corrido lo quiero hacer usted lo hacemos los dos le damos yo porque si quiero es una de las finalidades mías también seguir haciendo música yo nunca había hecho música wey yo la hice la hice esa la historia que te conté para ser es la primera que hace sí wey algo bien mi hijo sí wey la primera yo la primera vez que hice una rola una puñetada la neta la subió el face y la borré la verga te dio pena wey qué rola era una canción bien puñetada qué decía qué decía eh wey el internet el internet es tan verga wey que me la saquen otra vez que puede sacar esa rola y puede jalar wey no que ni la saquen está del culo la neta no te representa pues no me representa no 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 es que son de la este cheiro rola es bien cosado pussy rola así que alucinada no 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 era de amor pero estaba bien puñetada honestamente sí muy cursi qué bueno que se borró estaba muy cursi carnal eh ya para terminar ahí está tu cámara me gustaría que le dieras un un breve consejo a todos los morros que que tienen un sueño que que tienen un sueño como tú lo tuviste en algún momento y que lo estás haciendo realidad no sé si les podría regalar un consejo a esa cámara unas palabras que le va a dar una chica me gustaría no se escucha wey a ver espérame ¿cómo que va? ¿eh? 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 ¿sí? bueno 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 sí ahí está unas palabras que la neta me hubiera gustado que me dieran antes a mí son las de nadie en la vida es tan importante como para decirte que no se entonces es es como o sea a pesar viejón si tú quieres hacer algo échale chingazo así sea el comentario de 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 que no te apoyen o que de tus compas que no te apoyen viejito al final de cuentas son los mismos son los mismos son los mismos son los mismos nadie es tan importante es lo que yo siempre digo nadie va a ver por tu proyecto más que tú mismo nadie si a ti te dicen no hagas eso y a ti te súbelo equivócate a la verga como la rola que tú dices somos humanos a la verga ¿me entiendes? somos humanos y estamos para cagarla y aprender de los errores nadie nadie en la vida viejo así te podrán tirar hate porque tiran hate ¿me entiendes? a mi la neta yo soy una persona que honestamente tiene lo que quieran y no pelan la verga ¿me entiendes? si 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 ese pensamiento tengo por más que me tiren cagada viejito solo yo sé lo que lo que he vivido para llegar a lo que ahorita lo que hay atrás ¿me entiendes? así así digan lo que digan mi hijo es un consejo que les valga verga que les valga verga más bien el consejo ¿no? así es que les valga verga viejones si lo quieren hacer chile verga y si ya lo suben y no les gusta bórrenme la verga y vuelvan a subir otro vuelvan a cagar a la verga y dicen no que está culera que chingas a tu madre a la verga a tu opinión ¿me entiendes? así es así que les valga verga si 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 porque si tú por decir te pones a le dices a un compa eh güey voy a subir esta la del rayo un cochinero probablemente te iba a decir ah güey de inculera de inculera güey te van para abajo muchas veces los que más te ayudan güey son desconocidos esos son los que te brincan paro los desconocidos los amigos te van para abajo machiendo la pena y que raro no güey la neta no 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 y te pueden decir no que yo te lo digo porque te quiero y la vega que su puta madre déle para adelante a la verga no hay misterio no hay misterio la neta no 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 hay amigos viejo la neta hay conocidos ¿cuántos amigos tienes güey? viejo yo que puedo decir amigos amigos tengo conocidos viejo yo tengo ese pensamiento ¿me entiendes? que la neta te lo puedes llevar bien chingón con una persona pero yo siempre he dicho que nunca se termina de conocer a esa persona nunca aún ¿me entiendes? mi respeto para la gente mi respeto para que se portan bien respeto me dan respeto tienen ¿me entiendes? respeto me dan respeto tienen ahí empieza una rola carnal pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí espero volvernos a ver espero volver a hacer otras cosas contigo ahí te echo la mano con lo de facebook de verdad no 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 un no un corvette pero un chévere un camaro verde y un cazón la pura mamada ¿por qué lo dices? no mamá a la verga verdad pues muchísimas gracias la neta muchísimas gracias poder conocerte poder convivir y poder echar la platicada contigo muy muy amena estoy agradecido también con mi trabajo que me ha puesto ante gente bien chingona y bien talentosa y esta no fue la acepción muchas gracias la neta muchas gracias por darnos aquí un espacio este se le agradece machina el tiempo viejor se lo pasé bien a toda madre otro pedo viejor ya está carnal nos vamos a seguir viendo pero recuerda que esta plática fue acá entre nos con el os